Muy buenas a todos, qué tal, cómo están? Bienvenidos al canal, soy Valitor y estamos con el primer descendiente, con Nefios Descende. Hoy vamos a hablar de los componentes externos, cómo conseguirlos y sobre todo cómo poder hacer la bill o terminar la bill basándonos también en los componentes externos que necesitamos y cómo tener diferentes bills, cómo confeccionarlas al mismo tiempo en ese sentido, en el sentido de los componentes externos. Veamos, lo primero que tienen que saber los componentes externos son estos de aquí, estos cuatro de aquí, ok, que aparecen justo debajo del reactor y que nos van a caer mucho a lo largo del juego y muy diferentes. Vamos a tener los básicos, los normales, que apenas tienen nada, yo es que aquí creo que no tengo ninguno básico, que apenas tienen nada, luego vamos a tener unos de color lila que van a ser especiales y que llevando dos o llevando cuatro nos va a dar unas características especiales. Cuidado porque muchos de ellos terminan siendo los mejores para ciertas bills de descendientes, los lilas, y luego están los legendarios, que son estos, los ultimate. Los ultimate tienen normalmente características especiales, hay algunos que están especialmente hechos para descendientes muy concretos, como puede ser, no sé, el caso de Biesa, que tiene el de la noche polar y etcétera, vale, tiene, tienen, pero hay muchos muy buenos, no, está el de la tumba, que por ejemplo puede ser muy bueno para dar defensa, habilidad y resistencia eléctrica, ahí tienen características especiales cada uno de ellos y vamos a tener que buscar los más apropiados. Recuerden, y esto es un recuerdo, que en el juego yendo información de acceso y poniéndonos aquí, vamos a poder buscar el que queramos, el set que queramos y que estamos buscando, por ejemplo, el que hablábamos, el polar de Biesa, lo ponemos aquí y tenemos aquí el set de la noche polar de Biesa. Pulsando sobre ellos te dice dónde caen, en este caso este lo suelta la novia difunta, vale, entonces vais a poder, en el momento que veáis una pieza de set o hay una pieza de set que os interese mucho, pues la podéis buscar aquí y saber dónde cae. Vais a esa misión, farmeáis al boss o al mini boss que suelta esta pieza y tenéis que terminar dando con la adecuada. Aquí es donde viene el punto, cómo dar con la adecuada, cómo saber cuál es la adecuada, cómo saber qué parámetros tiene cada una de las piezas, vale, y para eso hemos hecho un Excel que es este de aquí, que yo lo van a poder disfrutar todo el mundo que lo vea en Discord, en Discord ya lo he puesto, en Discord tenemos un montón de documentos, mapas, Excel, un poquito de todo para la gente que pasa por el Discord, ustedes pueden darle al link del Discord, se meten y directamente pueden acceder a estas tablas y demás, o si no la pueden capturar aquí, como prefieran ustedes. Como vemos tenemos cuatro tipos de componentes que son los que vamos a poder disponer en el juego, el primero sería el que se llama poder auxiliar, todos los, todos los componentes, los cuatro componentes van a poder ser de vida, de defensa o de escudo, los tres van a poder ser de vida, de defensa o escudo, entonces si están buscándolo concretamente de algo pues tendrá que farmearlo hasta que le salga el que necesitan. Les recuerdo que a través de estos componentes externos se puede llegar a tener muchísima vida y muchísimo escudo y que impacta a veces mucho más que un módulo, impacta muchísimo, por lo tanto es muy importante tener estos componentes de la manera apropiada. Todos los componentes van a tener diferentes opciones o posibilidades de salirte de una manera determinada o de otra, el primero, el poder auxiliar, te va a venir con, puede, te va a venir con uno que es máximo HP, máximo PS, vale, te va a venir el máximo PS que te va a dar, los puntos de salud y este te va a venir con resistencia al fuego. Ojo a esto porque cada una de las partes que vamos a tener tiene una resistencia, el sensor tiene al frío, la memoria tiene eléctrico y el procesador tiene toxinas, ok. Luego tasa de caída de módulos va a tener el poder auxiliar, tasa de caída de quipper, recuperación de PM en combate, muy importante este, muy importante, vale, para hacer una build, de hecho, por ejemplo, tú puedes tener un módulo con PM, que es lo que necesitan muchos descendientes para poder ir sacando habilidades, spaneando habilidades y tirándolas, pues tú puedes combinar PM recuperación combate con otro que tenga recuperación de PM general, que no sea en combate, y uno trabaja sobre el otro y se multiplica, con lo cual es muy interesante. Tiene también tiempo para reanimar, vale, es el único que tiene una reducción del tiempo para reanimar, esto es importante, depende, si eres Yujin esto te da igual, si eres cualquiera de los otros, pues no sería el primer parámetro que yo buscaría, pero es interesante que te caiga. Acuérdense que esto, voy a hacer un pequeño inciso en la explicación de los componentes externos, acuérdense que ustedes aquí, vale, pueden guardar builds hechas con todos los componentes, y cuando vayan a cambiar de personaje, es mejor hacerlo desde esta pantalla, vale, desde esta materia que está aquí en preselección, que desde cualquier otra, porque vas a salir ya con las armas que tienes predeterminadas y con todo. Entonces ustedes pueden perfectamente crear aquí una ranura nueva y pueden guardar una configuración, por ejemplo, de una build de farmeo, en la cual ustedes han potenciado la obtención de kuiper, de oro, o de experiencia de armas, o de experiencia de descendiente. Entonces pueden tener muchas builds, pero una específicamente para cuando me vaya a las zonas para subir nivel, pues la lleve, porque siempre va a ayudar bastante, además, siempre va a ayudar bastante. Bueno, pues esto sería el sensor, tendría máximo HP igual, máxima vida, tiene resistencia al frío, recuperación de escudo fuera de combate, tasa de aparición de consumibles, experiencia de descendiente, aquí es a lo que yo iba, aquí tenemos en este módulo, vale, experiencia de descendiente, es el único que tiene experiencia de descendiente, de manera que si yo quiero hacer una build para conseguir experiencia de, por ejemplo, de esto y de arma, pues me iré con un módulo que tenga este, esto, y aquí abajo, por ejemplo, la memoria, tiene la experiencia de arma, entonces me iría con dos módulos, con este y este, con ese tipo de experiencias, para subir, por ejemplo, si me voy a la cueva de Bunny, la del totem eléctrico, y quiero subir arma y descendiente, y ahí, poco más que hay ahí, pues me llevaría estos dos módulos, haría una build específica para ganar experiencia, así de claro. La ventaja es que tú puedes hacer una build para ganar todo, porque tú puedes tener aquí una de caída de Kuiper, por ejemplo, y puedes tener aquí abajo, bueno, aquí abajo también tienes caída de oro, ok, caída de oro, que es muy importante, por ejemplo, también puedes hacer una build específica para Enzo, para abrir cajas, en la cual el radio del ECIB, que es este, te aumente, y la caída de oro te aumente, y la caída de Kuiper te aumente, entonces haces una build específica para abrir cajas con Enzo y poder obtener más ítems, más cantidad de cosas en general. Otra cosa muy importante es la potenciación que tiene cada uno de los módulos, en cuanto a que este módulo te llega a permitir duplicar el HP o la vida que vamos a obtener. Este de aquí, la memoria, te permite duplicar la defensa, y este último de aquí, el procesador, te permite duplicar el escudo. Entonces, si nosotros vamos a ir a builds, donde vamos a potenciar la defensa o la vida, que eso deberían ser todas, deberían ser todas, eso para empezar. Pero bueno, o el escudo, pues aquí tenemos una build específica que va a ayudar con el tema del escudo, porque ésta tiene máximo escudo, por ejemplo, ésta tiene máxima defensa, y ésta tiene máxima vida, vale, entonces es muy importante, y ésta tiene máximo HP. Entonces, nosotros cuando obtengamos estos módulos, pues tenemos que ver qué parámetros de esto tenemos. Si vamos a la práctica, si vamos a la práctica, llevo este módulo, al margen de que si llevo 2, 4 y tal, arriba vemos valor de escudo máximo. Eso significa que dentro de aquí nos ha tocado, dentro de estos tres, el escudo. Nos podría haber tocado la defensa, o nos podría haber tocado la vida, pero nos ha tocado el escudo. Siguiendo con el mismo ejemplo, tiene modificador de tasa de Kuiper y recuperación de PM Combate, vale, tiene dos de éstos, van a tener dos de éstos, vale, que sería la del Kuiper, y recuperación de PM Combate, en este caso. Si tú estás buscando caída de módulos, que tampoco está nada mal para farmear módulos, cuando vayas buscando un módulo determinado, pues puedes tener uno de farmeo de módulos, vale, junto con oro, o con lo que tú quieras, vale, o también para hacer vida específicas de resistencias específicas, como es el fuego. Si tú quieres tener más resistencia al fuego, y quieres haber una bill específica para luchar contra el pirómano, por ejemplo, pues tendrás que meter este módulo, te tendrá que tocar este, vale, la energía auxiliar, con resistencia al fuego, como es este caso. Este que veis aquí, que tiene resistencia al fuego. Lo importante es que en esta tabla vamos a ver qué opciones tenemos realmente, porque a veces pareciera que cuando buscamos los módulos tenemos una cantidad enorme de opciones, y no son tantas, son muy poquitas. Entonces, si no nos necesitan, mira, pues yo paso de la resistencia al fuego, lo que necesito es vida. Por ejemplo, en este módulo recomendaría a todo el mundo que tuviera vida, o sea, el máximo HP, vale, y luego ya, pues depende, pero en la mayoría de los casos, el PM repareciendo combate es la segunda mejor opción para un hábil fuerte de descendiente no farmeo. Luego ya que vas a farmear, pues prefieras el creeper seguramente, y la caída de módulos, vale, puedes tener uno para cada cosa, y puedes hacer una build para cada una de las dos cosas, que esto es importante. Como ven, el procesador, por ejemplo, tiene resistencia de toxinas, pues eso, adquisición de ítems a distancia, esto es que vas a poder lotear los ítems que caen al suelo a una distancia mayor, no es que tenga toda la distancia al mundo, pero a una distancia mayor, tampoco es una tontería para farmear, es muy bueno este ítem, porque farmeando, yo de hecho, aquí en el procesador, creo que este es uno de los que debería tener todo el mundo, por lo menos a la hora de farmear, el de conseguir ítems a distancia, creo que es importantísimo. El escudo, la mayoría de los descendientes no les va a interesar llevar escudo, y ya vas a tener seguramente, bueno, aquí tienes máximo escudo y tal, y recuperación de escudo. Si vas buscando escudo con Kyle, por ejemplo, o con una Saren, que puede tener una build de escudo, pues puedes llevar estos, ¿no? Si no, pues tasa de caída de equipamiento también, si vas buscando precisamente esto, que son componentes externos, vas a conseguirlos más si llevas tasa de caída de equipamiento, ¿ok? Por ejemplo, ¿vale? Y lo que hablábamos antes, tiempo de visualización del ECIBE, este y este de radio de ECIBE, llevarlos con un ENZO, por ejemplo, si a ENZO os pasa como a mí, que yo solamente lo estoy usando de momento para abrir cajas cifradas, pues yo llevaría una build para abrir cajas cifradas que llevará estos dos, ¿vale? Me la haría, haría un tiempito para hacerme esa build. Y así todo, ¿vale? Experiencia de arma y todo, así vais confeccionando vuestras builds, recordad que el lugar es aquí, aquí os da de momento para 8, podéis tener más, aquí le vais dando y podéis agregar más tipos de builds, dependiendo de los descendientes que vayas teniendo y vais metiendo las builds que necesitáis en cada momento, con simplemente un clic o dos clic, os cambia todo, las armas, os cambia el descendiente, lo que necesitéis, aquí lo tenéis, este va con estas armas, por ejemplo, la build de escarabajo, pues va con el escarabajo, con el reactor de escarabajo y todo preparado. El yujín sanador, pues lleva todos los componentes externos especiales que le va a dar más PM y todo para sanar. Y así yo lo voy teniendo. Y tengo alguna de farmeo que voy a ir haciendo, voy a ir metiendo, porque primero he hecho las de combate y obviamente luego haré las de farmeo. Bueno, pues esto es todo, señores. Les dejo en Facebook colgaré la tabla, colgaré también la tabla en varios sitios y los que no puedan acceder a la tabla o no la quieran capturar, pues directamente se meten en el Discord que aparece en la descripción del canal, os metéis en el Discord y ahí tenéis este documento, el documento este de la tabla y otros muchos muy interesantes. Señores, les recuerdo que pueden y deberían apoyarme como creador de contenido de Ericsson en el link también que aparece en la descripción, se lo agradecería muchísimo, ¿vale? Y son solo dos clics y ayudan bastante al canal y con el tiempo nos podemos ayudar un poquito todos a tener algún sorteo de calibres aquí en el canal o cualquier cosa, pues con lo que me provee, en este caso, el hecho de que me puedan apoyar. Bueno, señores, un saludo, cuídense, chao, chao, lo que necesiten, me lo dejan ahí en la caja de comentarios y yo estaré encantado de responderles. Un saludito a todos. Bye, bye. Un saludo.